Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo aplanar los ejes de los motores. Cuando compramos un motor, veis que el eje que tiene aquí es un eje circular, totalmente circular. Sobre este eje tenemos que situar las poleas. Las poleas bien pueden ser impresas por nosotros mismos o pueden ser metálicas o de SLS. Pues esta es una polea impresa que iría aquí en el motor. Y para fijarla al eje se utiliza este tornillo. Entonces el mecanismo es, hay una tuerca empotrada aquí dentro, está el tornillo, esto se atornilla y se aprisiona la polea contra el eje del motor. Con lo cual ya queda fijado y esto giraría. El problema es que como esto es circular, al cabo del tiempo, debido a las vibraciones, se va desajustando el tornillo y llega un momento en el que puede patinar. Con lo cual el motor se mueve, pero la correa que va a ir aquí no se mueve y el eje no se nos va a mover. Entonces las piezas nos van a salir mal. Va a ser el equivalente a perder pasos. Y a veces detectar este problema es difícil. Tú tienes ya tu impresora que está imprimiendo súper bien y de repente ves que hace cosas raras. Y no sabes la causa, no sabes si es el firmware, si es que has hecho una pieza mal diseñada o qué es. Pues muchas veces es que simplemente no está esto bien apretado. Para que eso no nos ocurra, lo que vamos a hacer es aplanar los ejes de los motores. Dejarlos como este de aquí. Este lo hemos aplanado ligeramente, aquí por esta cara, no sé si lo veis bien. Ahí está, esta cara está plana. De forma que ahora la polea se introduce con el tornillo apuntando hacia la parte plana. Y se aprisiona de prusa madre. Y ahora ya lo atornillas y esto ya no se mueve. Y no se va a soltar. Y no vamos a perder pasos, con lo cual es una mejora que yo recomiendo a todos que hagáis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues es muy sencillo. Necesitáis una lima metálica que podéis comprar en cualquier ferretería. Necesitáis un tornillo de banco. Esto es opcional, hay otras maneras de hacerlo. Pero bueno, yo me compré este Leroy Merlin que no me costó mucho, fue baratillo. Y nos va a servir. La forma de hacerlo es, voy a calzar el motor, lo voy a poner aquí para que esto se incruste aquí en el banco, en el tornillo de banco. Y ahora lo ajustamos. Hacéis que sobresalga la parte de aquí un poquito y lo vamos a limar. Así que, bueno, lo voy a ajustar así, lo voy a apretar así un poquito. Ay, perdonad. Voy a hacer un truquillo que me enseñó Fernando Salceda. Y es, en vez de hacerlo así, le voy a poner aquí, le vamos a poner una tuerca de métrica 8 para no dañar esta parte de aquí a limar. Entonces, la volvemos a poner el motor, lo apretamos un poquito y ahora empezamos a limar. Hay que apretar un poco, pero la verdad es que se hace bastante fácil. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora lo sacamos. Y ya está nuestro motor con el eje perfectamente aplanado. Importante, esto solo lo tenéis que hacer con los motores que lleven poleas, que son tres. El motor del eje X, el motor del eje Y y el motor del extrusor. Los otros dos motores, que son los del eje Z, esos no hay que aplanarles el eje.